Música De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, ven con las manos Ay, 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 cantaynos llores, porque cantando se alegran los corazones Música Ese lunar que tienes, sigue el vitorito junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Música Hoy, 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 cantaynos llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Música 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 Ay, 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 cantaynos llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Música 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 Música